Hasta ahora tienes en 1957 mesas computadas, hay un 46.17 para el Frente de Acuerdo para el Bicentenario y 44.12 para el Frente para la Victoria. 603 mesas computadas de la sección oeste, tenés un 57.18% para el Frente para la Victoria y un 35.31 para el Acuerdo para el Bicentenario, eso es nada más que oeste. O sea que ya se ve cómo el interior está cambiando de alguna manera la tendencia cuando se ha superado la etapa capital. Exactamente, a partir de que se ingresa, ya cuando se comenzó a escrutar las mesas de la periferia de San Miguel de Tucumán, se comienza a ver esta diferencia que se origina en gran número, en gran medida, en el microcentro de capital y hacia la periferia va descontándose ese margen porcentual. Las cifras se mostraban así hasta el mediodía en la Junta Electoral Provincial en el corte realizado en el trabajo de escrutinio definitivo. Según ya lo reconoce el secretario electoral, fuera de la capital, las urnas ya muestran el cambio de tendencia en favor del Frente para la Victoria, que antes, en San Miguel de Tucumán, beneficiaba al Acuerdo para el Bicentenario. El proceso por ahora se desarrolla con normalidad, según lo dijo Darío Almaraz. Con la regularidad, que afortunadamente se viene presentado todos estos días, ya hemos salido del departamento Chiquiligasta, estamos a punto de entrar ya en lo que es Río Chico y avanzando ya en cinco departamentos dentro de lo que es la provincia, en la sección oeste particularmente. El ritmo de trabajo ha mejorado, según el funcionario. Se espera llegar con la tarea para la fecha anunciada por el cuerpo electoral. Casi seguro, casi seguro. Si este ritmo de mesas que tenemos diariamente, creemos que el martes a la tarde-noche estamos terminando lo que respecta a todas las mesas de Tucumán, de la provincia. ¿Cuántas mesas están siendo anuladas hasta ahora, desde que comenzó el proceso? Once mesas, o doce, porque ahora se acaba de anular una más, doce mesas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!